Música Bueno, pues continuando en la plaza de Santa María, nos encontramos delante de la escultura que representa a San Pedro de Alcántara, en esta esquina matada de la iglesia de Santa María. Esta escultura, que es del año 1954, obra de Enrique Pérez Comendador, el famoso escultor natural de Herbás, al norte de nuestra provincia, se coloca aquí para homenajear a esta figura tan importante en la historia de la Castilla del siglo XVI. San Pedro de Alcántara es el patrón de la diócesis de Coria Cáceres y el patrón de Extremadura. Un místico del siglo XVI, este fraile franciscano que nace en Alcántara, la localidad próxima a Cáceres, donde se encuentra el famoso puente romano. Esta escultura se coloca en la esquina matada de la iglesia en el año 1954. Pensé en el año 1954. Chau!